¿Cómo responderle a Dios cuando Él nos pregunta quién es su Hijo? El Papa Francisco hablaba sobre la opción preferencial por los pobres. Allí tenemos un ejemplo. Nosotros como Iglesia, dice, tenemos que batallar, luchar ciertamente, para vencer ese pequeño virus que ha puesto de rodillas a todo el mundo. Pero también tenemos que luchar contra todo lo que ha emergido de esa experiencia de la pandemia. Entonces nos invitan a que nosotros salgamos de esta pandemia, de esta crisis, no igual que como entramos, sino fortalecidos en ese espíritu de justicia, de generosidad, de solidaridad con el hermano especialmente más necesitado. La grandeza del corazón del hombre está precisamente en amar a Dios y en amar al propio. Busquemos vivir esta experiencia de nuestra fe buscando al Señor en el más necesitado, haciendo una opción preferencial por los pobres, por los vulnerables. Y si encontramos dificultades, dice, seguramente las vamos a encontrar. Pues tenemos el recurso de la oración, suplicarle al Señor que nos haga verdaderos discípulos suyos. Y así, con la poderosa intercesión de Santa María, dice, todos podemos entender el proyecto de una vida nueva. ¡Gracias! ¡Gracias!